Bienvenidos a nuestro canal y gracias por apoyar. No te olvides de suscribirte, de darle clic a la campanita. Te cuento que ya podés alquilar tu local o espacio en el Mercado del Puerto a tan solo mil pesos por día. Incluye alquiler, luz, limpieza, habilitación municipal y aire acondicionado. Todo esto por mil pesos diarios en el Mercado del Puerto. Interesados, se pueden comunicar al 3704-67-1371-67-1371. Esta es tu oportunidad de tener tu propio local en el Mercado del Puerto. El peor momento está pasando y vos podés ser parte del reinicio. Ya están abiertas las posibilidades de iniciarse en el comercio. Ya podés alquilar tu espacio en el Mercado del Puerto por solo mil pesos finales al día. Un precio fijo, diario, con el que tendrás todos tus costos cubiertos. Alquiler, luz, limpieza, habilitación municipal, aire acondicionado. Todo sin necesidad de garantes y sin contratos a largo plazo. Si pensás vender ropa, celulares, lencería, calzados o tus propias artesanías, el Mercado del Puerto tiene el lugar que necesitas para iniciarte como vendedor. Y en la zona más comercial de la ciudad. La ciudad, Formosa renace y una nueva vida como emprendedor está a tu alcance. Consultas al 3704-671-351. Escribinos a mercadodelpuerto.com.ar O visitanos directamente en Branson 40. Mercado del Puerto. Tu espacio comercial en la ciudad. El Centro de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias por ver el video.